¡Hey! ¿Qué tal a toda la banda que nos está viendo? Estamos de vuelta aquí, yo soy Dani Cervantes y esto es Rocksiste. En esta ocasión les traemos la noticia de dos bandas de aquí del puerto de Veracruz. Ambas están grabando sus discos. La primera banda en cuestión se llama Circuito 11. Circuito 11 es una banda de Powerpong integrada por tres chavos. Estos chicos vienen grabando su disco desde el año pasado. Actualmente ya se encuentran en la fase final de grabación y ya muy pronto podremos escuchar cómo quedó su disco. Ellos son Kik en vocal y bajos, Panda en batería y vocales también y Lars en guitarra. Antes de finalizar el año anterior, unos dos meses, estrenaron un sencillo que vendrá en ese disco. Este sencillo es un cover de una canción de salsa de Tito Nieves, titulada Fabricando Fantasías. Los dejo con un pequeño pedazo de la canción, ahí podrán ver el enlace para ir al video completo. ¡Vamos con la rola! Esto es Fabricando Fantasías de Circuito 11. Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre tibias, cada día. Quisiera verte despertar a dar un mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pidió. ¿Qué les pareció la canción? Bastante buena, ¿verdad? Ahora, pasando a la siguiente noticia, es también la segunda banda que está grabando su disco. Ellos son Comandante Mono, bastante conocidos aquí en Veracruz. Por si no los conocen, ellos son una banda de scapon, conformada por nueve integrantes. Checo, el vocal del grupo. George en el trombón. Oscar en la trompeta. Saúl en el sax. Sonia en los teclados. Moy en la guitarra. Jordi también en la guitarra. As en el bajo. Y Gatín en la batería. Ellos empezaron a grabar su disco, que aún no sé cómo se va a llamar, desde finales del año pasado. Actualmente, al igual que Circuit 11, también ya se encuentran en la fase final de grabación, que es más o menos la mezcla ya para terminar el disco. Esperemos ya pronto terminen su disco para poder escuchar las rolas que vienen en él. A finales de 2011, estrenaron una rola perrapeída, la cual, la verdad, no sé si viene en el disco o no, pero creo que es más como un tributo a la antigua banda, antes de que fueran Comandante Mono, llamados Complejo Lolita. Los voy a dejar con la canción, o más bien con un pedazo de la canción, ya saben la mecánica, les dejo el link y ustedes van al video original. Antes de dejarlos con la canción, les daré un aviso. Si tienes una banda, ya sea de aquí del Porto de Veracruz, de adentro del Estado o de cualquier Estado de la República, y quieres aparecer en el video o tienes alguna noticia que dar y te gustaría salir en YouTube, puedes dejarnos un comentario acá abajo, en el Facebook de Horizonte o en el Twitter de Horizonte, o en mi Twitter. Nosotros lo sacamos en el video y los que estén viendo los conocerán, si es que no los conocen, ustedes difunden el video para que este proyecto que apenas está empezando se haga más grande y pueda mejorar poco a poco. Al final dejaré todos los links, ya sea para Horizonte, para mi Twitter o para las bandas que acabo de presentar. Pueden ser noticias, adelanto de algún evento, una gira, que estén grabando un EP, un LP, un disco, que estrenen un sencillo, que quieran ser entrevistados o que quieran tocar, como en el primer video donde sale adicción. Cualquier cosa es buena y trataremos de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, eso es todo por el Proxiste de hoy. Espero les haya gustado y nos seguiremos viendo en los siguientes episodios, videos o capítulos, como quieran llamarle. Yo soy Dani Cervantes, los dejo con la rola. Comandante Mono o Perra Peída. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella está enlojada con un mundo Ella está enlojada con un mundo Cuá, cuá, cuá